Vamos a dar la palabra a la profesora invitada para la clase de hoy, que es la doctora Beatriz Gentile, doctora en Historia, decana de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Comahue, docente e investigadora en la misma universidad, y ha sido delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante el periodo 2004 a 2014. Le damos entonces la palabra a Beatriz Gentile, su clase versará entre la democracia y la dictadura, o mejor dicho, entre la dictadura y la democracia, 1976-2003. Bueno, gracias Sara. Bueno, y gracias a... buenas tardes a todas y todos primero. Y gracias al Instituto Patria por esta oportunidad y algo que creo que es una necesidad de la sociedad argentina, bueno, el conocimiento de nuestra historia política, nuestra historia social. Yo a mi favor voy a decir algo con respecto a los colegas que estuvieron antes. A mí me toca un periodo que para los historiadores es complicado porque siempre que uno hace historia del pasado reciente, o de un pasado mucho más reciente, siempre está la posibilidad de que alguien se pare y diga, no, lo que usted dice no es así porque yo estuve y por lo tanto no fue de esa forma. O sea, corremos el riesgo también de que es un pasado abierto, el pasado reciente es una parte de esta historia que, bueno, que para los historiadores fue también complicado asumirlo como un ámbito de investigación y un ámbito de reflexión, ¿no? Por mucho tiempo la historiografía descuidó o pensó que esa porción de la historia, los 20 o 30 años cercanos al presente, no eran objeto de la historia, sino que de alguna manera eran objeto de una sociología, una mirada socio-histórica más desde el ensayo. Bueno, el campo historiográfico argentino académico y no académico viene hace mucho tiempo trabajando sobre esto y hoy la historia reciente o llamada historia reciente es un campo que ha, digamos, promovido una gran cantidad de investigaciones y que además tiene que ver, sobre todo en nuestro país, con la revisión de un proceso y, digamos, problemáticas que quedan abiertas, que quedan abiertas no solo porque las generaciones están vivas, sino porque además muchas de las problemáticas aún no cerraron. Sobre todo si pensamos en, bueno, en cuanto del cambio de época y de la coyuntura, modifica estas lecturas permanentes hacia ese pasado tan reciente. Hace, no sé, cuatro o cinco años, difícilmente nosotros pensábamos o suponíamos que alguien, o pensábamos que una minoría que ya no tenía demasiada voz podía llegar a poner en duda si en la Argentina había ocurrido un genocidio de las características que ocurrió, es decir, o si estaba en discusión la existencia del terrorismo de Estado. Hoy nuevamente lo estamos discutiendo, hoy nuevamente estamos abriendo esto porque, bueno, porque obviamente hay una política de olvido o una política de memoria, vamos a tratar de hablar un poquito de esto también, que abre las preguntas y que abre la lectura sobre ese pasado reciente. Por lo tanto, creo que estamos en una, es un periodo, un contexto que yo creo que es uno de los más complejos para trabajar, pero creo que es uno de los más ricos y el que más abierto está tal vez al aporte de otras miradas que no provienen necesariamente de la historia académica. En este sentido, digamos, como primera y para poder pensar en forma conjunta en lo que son los procesos de larga duración en la historia argentina y procesos de corta duración, vamos a decir, nosotros vamos a tratar de ver o de plantear algunos ejes que nos permitan mirar lo que fue el 76 en adelante en el marco de un siglo XX argentino que tiene ciertas características. Lo primero que vamos a poder, digamos, juntos pensar es en que el siglo XX trae en la historia argentina tres actores nuevos que van a gravitar en la política y que estaban ausentes en el siglo XIX. Esto es importante tenerlo siempre presente, ¿no? Ustedes seguramente en las otras charlas esto lo han visto. ¿Quiénes son estos tres actores nuevos que en el siglo XIX no aparecen gravitando o no aparecen articulando la política? Bueno, en primer lugar, uno del actor que emerge en el siglo XX con mucha fuerza va a ser el movimiento obrero. El movimiento obrero es un actor político que emerge en este siglo y en el cual, bueno, gran parte de la política del siglo va a tener que ver con su dinámica y su acción dentro de la escena política. El otro actor que aparece también en el siglo XX y que gravita de una manera sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX es el Estado. El Estado en términos de su intervención en la economía, pero también en el Estado en este lugar de ejecutor de políticas públicas que no necesariamente explican o provienen de una, digamos, no necesariamente lo podemos visualizar solo como la instancia de dominación de clase. Un Estado que va a tener en los países de América Latina y sobre todo en el cono sur, en Argentina, en Brasil, va a tener un peso sustancial en, bueno, en regular el conflicto social, en regular también la distribución económica y en, por supuesto, generar políticas que tengan que ver con esto. Y el tercer actor que también es un actor del siglo XX y no tiene la gravitación en el siglo XIX, que sí la va a tener en el XX, son las Fuerzas Armadas. Es decir, Estado, Movimiento Obrero y Fuerzas Armadas son, de alguna manera, la novedad de un siglo XX en la Argentina que cambia, digamos, va a cambiar las lógicas de la conflictividad y también las lógicas del acuerdo. Entonces me parece que esto en la larga duración del siglo para nosotros es muy importante. En el periodo que nos toca ver, desde ya que el actor político al que vamos a ver van a ser las Fuerzas Armadas. No solo porque las Fuerzas Armadas van a intentar el poder entre el 76 y el 83, sino porque en gran medida del 83 hasta finales de los 90, mediados de los 90, esto es discutible, es opinable y en esto sí pueden también ustedes coincidir o no, uno podría decir que uno de los grandes temas de la política argentina después del 83 va a ser qué hacemos con los militares, qué se hace con los militares. Esto por lo tanto nos habla a nosotros de que si tenemos que elegir un actor o dónde pararnos, en qué centro pararnos para pensar la Argentina y la política, no cabe duda que tiene que ver con la forma en que han jugado las Fuerzas Armadas en el siglo XX y de qué, digamos, cuáles fueron sus pretensiones, sus aspiraciones en este contexto. Y el tercer tema que me parece que también funciona en la larga duración del siglo y que es algo que no podemos dejar de tenerlo en cuenta, es la cuestión democrática. La democracia como contexto político, pero también la democracia en cuanto a su contenido como régimen de gobierno. Y lo primero que hay que decir es que en Argentina, como en América Latina, la democracia es una petición frustrada. El siglo XX no es un siglo democrático. Básicamente si uno se pone así a contar, esto que a mucha gente le gusta contar y poner en número, uno diría, bueno, entre 1880, ¿no? Entonces si no tomamos 1880 como la consolidación del Estado-Nación y 1976, al vuelo rápido, uno diría que en la Argentina se votó bajo las normas constitucionales, sin proscripción y sin ningún tipo de inhibición a las expresiones políticas, se votó solo 6 veces. Se votó en 1916, 1922, 1928, 1946, 1951 y 1973. En condiciones sin proscripción, sin limitación. Y cuando uno piensa en que de 1930 a 1976, el Ejecutivo cambió de manos más de 30 veces y cuando uno se pone a buscar quién es, a veces sirve lo que aparece a finales de los libros y que ponen quiénes fueron presidentes, todos los nombres de los presidentes, bueno, sirve para hacer este tipo de ejercicios que estamos haciendo acá. Es decir, cuando uno se pone a contar quiénes son, quiénes gobernaron y vamos a encontrarnos con que hubo 20 presidentes, de los cuales 12 fueron militares. Entonces cuando uno pone estos números, pone, pinta este paisaje de la historia argentina, uno dice, bueno, no cabe duda que la democracia es una petición frustrada. El siglo XX no es un siglo democrático, no es un siglo donde, digamos, básicamente se construye una lógica de ejercicio de la política y en el cual entonces frente a esto uno tiene que hacerse la pregunta, por supuesto la pregunta es por qué, y lo primero que aparece es decir, bueno, hay algo que aparece como muy claro, que es que la democracia como régimen político no pudo, no supo, no tuvo instrumentos para resolver la conflictividad social. La conflictividad social generada por, bueno, procesos que seguramente ustedes ya lo han visto en este curso, pero que tiene que ver una conflictividad dada desde justamente las transiciones económicas, los cambios en la puja distributiva, lo que ha significado la emergencia, sobre todo después de la segunda posguerra, la aparición de, bueno, de una instancia de distribución que cuestiona la lógica de la acumulación propia de un modelo económico que desde el siglo XIX convengamos que se expande, sobre todo en nuestro país y en la América Latina bajo el modelo primario exportador, agro-minero primario exportador, esa conflictividad social no parece poder ser resuelta por los propios mecanismos democráticos. Y entonces Eduardo Luis Valde, que tiene un trabajo teórico y de fuerte contenido histórico que es el Estado terrorista que se ha vuelto a editar, y Eduardo Luis Valde dice algo, dice, bueno, en realidad hay un eje en nuestra historia que no es un eje del siglo XX, es un eje de nuestros 200 años de historia, que es la idea que él llama matar al contestatario, matar al oponente. El conflicto se resuelve con la eliminación física del otro. Es decir, hay una forma de resolver la política, hay una forma de resolver la conflictividad que implica, bueno, que la eliminación física del otro aparece como una lógica que va a ser inclusive, por supuesto instrumentada inclusive desde gobiernos constitucionales, ¿no? O sea, no necesariamente solo esto sucede en dictaduras, va a suceder también durante gobiernos constitucionales. Y si podemos tomar esto como una característica de nuestros 200 años de historia, bueno, podemos empezar a revisar desde esta idea de poder pensar la política o la conflictividad que no nos alcanza a resolverla en términos de la institucionalidad democrática, nos vamos a encontrar con que hay una serie de episodios que empiezan y construyen una lógica donde la eliminación física de quien provoca conflicto es un mecanismo que termina naturalizando las prácticas. Y yo acá no diría que es la causa ni es el único motivo por el cual tenemos un siglo dominado por el golpe militar, dominado por la zonada militar, pero bueno, pero deberíamos empezar entonces a pensar en esto para poder entender por qué en Argentina sí hay una característica que la diferencia de otros países de América Latina respecto al comportamiento de sus fuerzas armadas, que es que en la Argentina es muy difícil encontrar una división entre civiles y militares en términos de política. Es decir, el partido militar gran parte del siglo XX se ha comportado con características de un partido político, los militares han tenido preferencias políticas y se han dividido internamente, azules y colorados, las tendencias más hacia los sectores exportadores o las tendencias industrialistas proteccionistas, pero a su vez los civiles y el campo de los partidos políticos también han legitimado el accionar de las Fuerzas Armadas como un aliado que no le gusta, pero que termina siendo necesario. Termina siendo necesario cuando no pueden resolver esa conflictividad. Y hay un dato histórico de la Argentina que es también, que bueno, que habla de nuestra sociedad. Cuando uno mira el contexto, yo hago historia, en la facultad yo me dedico a historia latinoamericana. Digo esto porque generalmente los argentinistas, y nos reímos con otros historiadores que esto, generalmente los argentinistas dicen en Argentina y en América Latina, como si Argentina fuera de otro continente, fuera Europa, Africana, no sé. Entonces, y hay cierta tendencia bastante autorreferencial de la historia argentina y le cuesta mirarse en un contexto más amplio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque justamente hay una cantidad de comportamientos y de estructuras, instituciones, demandas sociales que provienen de una mirada que tiene mucho más que ver con la región que con las, digamos, con los elementos internos de la conformación de la sociedad argentina. Y en ese contexto, por ejemplo, hay algo que llama la atención. La mayor parte, digamos, la historia de las Fuerzas Armadas es una historia del siglo XX que es bastante más conocida. Los países de la región tienen una, se conforman tempranamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Obviamente, en la mayor parte de los países del cono sur tienen las mismas características. Siempre decimos lo mismo, ¿no? En la Argentina los jóvenes fueron primero, digamos, fueron primeros al servicio militar y luego fueron ciudadanos. La ley de servicio militar obligatorio es anterior a la ley de ciudadanía política. El proceso de profesionalización siguió modelos muy similares en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Perú, dos modelos de formación profesional de las Fuerzas Armadas que tuvieron o el modelo francés o el modelo alemán, el modelo prusiano. Argentina y Chile tuvieron un fuerte peso en la formación de sus Fuerzas Armadas, el modelo prusiano. Y en la mayor parte hay un momento muy crítico, y que también ustedes lo vieron en este curso seguramente, que son los años 30, ¿no? Es decir, la crisis de los años 20 y los años 30 es un contexto después de la Primera Guerra Mundial donde en realidad es una crisis múltiple, no es solo la crisis económica, es una crisis sobre todo del paradigma liberal. El liberalismo ha fracasado, las tendencias del liberalismo han fracasado, esto es lo que está presente en la escena de la Primera Guerra, y ese clima europeo también es un clima que se replica en América Latina. Y gran parte de estos cuadros de suboficiales formados en estos primeros años son cuadros que están formados, primero que provienen de los sectores populares. No todavía no tenemos, excepto la jerarquía, la mayor parte del reclutamiento tiene que ver con sectores medios y medios bajos. Muchos provienen de los sectores medios, pero básicamente el comportamiento de los militares antes de los años 30, tienen una pretensión de intervenir en la vida política, pero siempre en términos correctivos. Y nosotros nos encontramos con que en los años 30, en Brasil, en Chile, en Perú, vamos a encontrar intervenciones militares, pero justamente intervenciones militares que son antioligárquicas. Es decir, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Ibáñez del Campo en Chile, en una intervención militar que tiene que ver con restaurar la democracia y la presidencia de Arturo Alessandri. Nos vamos a encontrar con, en el caso de Vargas, el golpe de Vargas en Brasil es un golpe que lo que hace es terminar con la República Vieja del Estado Paulista, termina con esa república oligárquica. Es decir, nos encontramos con intervenciones militares en el 30, que son estas intervenciones que lo que hacen es expresar esa crítica al liberalismo y expresar esa crítica a un modelo de gestión económica y política que nosotros caracterizamos como los llamados estados oligárquicos, el régimen conservador, etcétera, etcétera. En el único país donde el golpe del 30 no es reactivo a la modalidad oligárquica es en Argentina. El golpe de Uribur es un golpe que precisamente lo que hace es intervenir en la escena política para restaurar justamente este corrimiento en la gravitación que habían tenido los sectores, sobre todo los sectores vinculados al sector exportador y a la República Conservadora. Y esto entonces también ya nos da cierta característica respecto a pensar cómo se han mirado a sí mismas también las Fuerzas Armadas en relación a la política argentina. Uno cuando a partir de los años 30, la política en la Argentina, el partido militar es un partido que ejerce la tutela sobre los gobiernos civiles de la Argentina. Es una, digamos, así como lo civil interviene en la propia conformación del poder militar, lo militar interviene en este juego de decisiones en el campo de lo civil. Y cuando yo digo esto, lo estoy diciendo para pensar en algo que a mí me parece que es muy importante tenerlo como reflexión en la historia argentina, que es que al 76 no se llega, digamos, ni Videla, ni Macera, ni Agosti eran unos extraños, que bueno, psicópatas que llegaron, tomaron el poder e impusieron lo que impusieron. Hay una larga tradición de construcción que en realidad viene claramente asumiendo este lugar tutelar en un contexto internacional, en un contexto social que obviamente aumenta el grado de conflictividad social porque es impensable pensar la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, si no la pensamos en un contexto de qué, del crecimiento de los estados de bienestar, de la política de masas, de la gran pregunta que hay que responder, bueno, qué se hace con las masas al interior de la república, qué lugar van a tener, cómo se va a resolver la puja distributiva, no podemos nosotros desprendernos de esto como no podemos desprendernos de entender cuál es el marco de América Latina en los años 60. Cuba marca el punto de inflexión. Y esto por qué nos importa, porque también lo marca para la esfera militar, es decir, si hasta 1950 la hipótesis de conflicto del enemigo interno todavía no estaba presente en términos más allá de la dinámica propia de la política interior, a partir de Cuba, a partir de Cuba ese escenario se modifica. Y claramente esto es algo bastante más conocido, pero todos sabemos que hasta 1959 los Estados Unidos no habían tenido necesidad de conformar una OTAN latinoamericana. No había necesidad por parte de los Estados Unidos de armar un frente, ¿por qué decimos una OTAN latinoamericana? Porque en realidad Cuba cambia radicalmente el eje de conflictividad que venía planteado después de la Segunda Guerra, hasta la guerra de Corea los Estados Unidos tampoco tienen una intención demasiado clara, más que América Latina como mercado de consumo, América Latina como mercado de inversión, todavía no había desarrollado una estrategia. Cuba modifica esto y a partir de los años 60, claro, ya el problema de América Latina es otro. La doctrina de la seguridad nacional, la formación de los cuadros altos y medios de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas en la Escuela de las Américas, la intervención directa de los Estados Unidos en la elaboración de los manuales de acción y una hipótesis de conflicto propia, ahora sí una hipótesis de conflicto propia para el poder militar. Y ahora no es solo sus divisiones o sus pretensiones, aspiraciones con respecto al juego civil, sino claramente una hipótesis de conflicto, la hipótesis del enemigo interno, la hipótesis de la guerra del comunismo, la guerra fría, etc. Esto que es bastante más conocido. En ese contexto entonces, claro está que la mayor parte de las dictaduras militares de los años 70, básicamente en Brasil, el primero va a ser en Brasil, 1964, el golpe a Joao Goulart, van a hacerlo, inclusive lo vamos a leer, si ustedes leen los... no es algo muy agradable de leer, pero vale la pena leerlo, por ejemplo si uno lee los principios o esos memorandos con los cuales se presenta la dictadura de Pinochet, como se presenta la de Videla, como se presenta la brasilera, en su mayor parte ellos vienen a corregir los vicios de la democracia. Se presentan en la escena diciendo, bueno, a nosotros nos toca corregir lo que se ha desviado de la democracia. En realidad lo que está diciendo es, esos vicios de la democracia en el cono sur básicamente han tenido que ver con las políticas de bienestar y la expansión de ese mundo social en términos de la política de bienestar. Por supuesto que también tiene que ver con la aparición de las organizaciones de izquierda, una organización de izquierdas que se plantean gran parte del ejercicio y de la práctica que ha tenido la revolución cubana, no lo podemos desconocer, este es el contexto del que estamos hablando, pero claramente la percepción que tienen los propios militares de su intervención es una percepción que también la tiene la sociedad y también la tienen los partidos políticos. O sea, los partidos políticos llegan a la demanda de la intervención del 76 diciendo, bueno, nosotros no podemos hacer nada con esto, el comunismo, los subversivos, la revolución, lo que sea, Tupamaros, Er, Montoneros, las bombas, etcétera, una incapacidad, insisto, de resolución de la conflictividad, que termina avalando que los partidos políticos, bueno, de alguna manera ya en el contexto del gobierno de Isabel Perón, claramente esto, y que es algo que, bueno, que está presente, los primeros decretos contra, y con el término aniquilamiento de la subversión en Tucumán van a ser firmados por el gobierno constitucional. Es decir, esto no, no, digo esto porque, bueno, gran parte, nosotros como en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y como delegada de la Secretaría tuvimos la participación y fuimos creyentes en los juicios de lesa humanidad que se llevaron en el año 2008 y 2012 en Neuquén, y bueno, el argumento obviamente de la defensa de los militares en los juicios tiene que ver con esto, con que ellos partieron del ejercicio de la intervención a partir de un decreto constitucional firmado durante el 75, durante el gobierno de Isabel Perón. Por supuesto que hay que hablar mucho de esto, y no, no, de esto da para hacer otro seminario específico sobre estos temas, pero lo cierto es, y yo voy a esto, se llega al 76, es el paroxismo, si uno podría decir, de ese circuito de la violencia de matar al contestatario, es un contexto increyendo que uno lo puede ver inaugural de alguna manera está presente en los años 30, pero básicamente yo creo que lo que aparece como punto, digamos, en ejercicio inicial va a ser el golpe de 1955, es decir, hay un ejercicio de la práctica terrorista por parte del Estado desde el momento en que se quiebran ciertas, digamos, ciertas lógicas institucionales que no tienen que ver solo con el asalto al poder y la anulación de la constitución, sino que tiene que ver sobre todo con el riesgo de la población civil. Los bombardeos de Plaza de Mayo son inéditos en la historia argentina, hasta el momento no había pasado tomar de rehén a la sociedad civil para esto. Los mecanismos de ese Estado clandestino que en el 76 va a ser una práctica generalizada, ya en el 55 aparece los fusilamientos de José León Suárez, hay un Estado que opera clandestinamente, un Estado que opera en forma siniestra. Una práctica de la detención política donde se le detiene al otro porque el otro piensa distinto. Esto que aparece también ya en el 55, los barcos de la Marina Argentina van a ser prácticamente los que van a tener una serie de prisioneros políticos del 50 en adelante. Y sobre todo, digamos, hay una instalación de esta lógica que a partir de ese momento va a ir creyendo, va a ir creyendo en la historia. En el 59 prácticamente la Policía Federal ya va a tener siempre como jefe un hombre de la Armada. El servicio de inteligencia de la Federal va a ser el servicio de inteligencia de la Marina. La instalación de mecanismos de control, es decir, al 76 se llega con una infraestructura, podríamos decir, instalada para poder llevar a cabo lo que se venía a hacer. Esto es lo que nosotros nos da y nos sostiene y nos sirve como fundamento para hablar de que existió un plan sistemático. En Argentina se pone en marcha un plan sistemático que es, por eso digo, es la eliminación final del oponente, del oponente político en este caso. Y cuando uno mira algunas cosas así como pinceladas, uno va descubriendo que esto está presente en una sociedad que además, por supuesto, no tiene solo la mirada desde lo militar, también lo vamos a encontrar con la formación de un poder judicial que en la Argentina, en el 72 se llega a conformar la Cámara Federal, el foro antisubversivo. Si algo es improcedente desde la justicia es armar un tribunal específico para un determinado, porque eso quiebra la idea de que todos somos iguales ante la ley. El llamado Camarón, se la llamaba el Camarón, era una Cámara especial, se llamaba foro antisubversivo y estaba dedicada exclusivamente a juzgar lo que se entendía que era un delito político. El Camarón es responsable de, digamos, si hay muchos testimonios que están presentes, después esta Cámara se va, junto como se instala la pena de muerte, se saca la pena de muerte, la vamos a tener en el 69, la vamos a tener en el 72, pero, digamos, la experiencia de una Cámara judicial conformada por jueces específica para jugar el delito de subversión, está presente en una cosmovisión que entonces habla, y siempre por eso lo decíamos al principio, siempre habla de este déficit que tenemos en el siglo XX respecto al déficit institucional democrático. Es decir, esto está presente en nuestra sociedad. Pero además, antes del 76, también ya están presentes pautas que caracterizan el terrorismo de Estado del 76. Lo que sucede con, en la base almirante Sarr, con los presos de Trelew, en el 72, prácticamente lo que sucede con el fusilamiento, con el asesinato de los presos dentro de la base militar, replica una serie de prácticas que luego se van a hacer generalizadas del 76 en adelante. Bueno, primero, por supuesto, el fusilamiento en clandestinidad, ¿verdad? Pero después va a venir lo mismo, lo que se dice en el 72, se va a repetir en el 76, la negación del hecho. Esto no sucedió. Y si sucedió, porque no hay más manera de evitarlo, bueno, la teoría de la fuga. Algo que también se va a replicar en el 76 en adelante, con la idea de que se lo mató en un enfrentamiento, se lo mató en una situación de fuga. Y por último, que también se repite en la práctica del plan sistemático del 76 en adelante, el pacto de silencio. Un pacto de silencio que es jerárquico, que no se reconoce el hecho, y que implementa la teoría de la fuga, el enfrentamiento, la clandestinidad del hecho. Y un pacto que, bueno, que funciona y que lo hemos visto funcionar en los juicios de lesa humanidad, donde, bueno, es imposible lograr la apertura de, digamos, la disponibilidad de hablar de esto. Por lo tanto, en el 72 está presente esto ya. Y el 76 ya llega con una estructura que está en su mayor parte armada para operar como se va a operar. ¿Por qué uno hace hincapié en esto? Porque esto es lo que falta, o sea, por lo menos para los historiadores, esto es lo que nos falta a nosotros para ejercer esa necesidad de sociedad que tenemos, que es ese ejercicio de la memoria histórica. Necesitamos comprender un proceso que tiene una mediana duración, que no es una novedad que aparece y que puede explicarse por la aparición de organizaciones armadas, que no la podemos pensar sin una lógica que proviene de una forma de entender y resolver la conflictividad y que, por lo tanto, coloca al punto de lo que va a ser la expresión del 76 en adelante, por eso digo yo, es el paroxismo de la violencia de Estado. No es novedad, esto está presente en la mediana duración de la historia argentina. Y aquí viene algo que me parece que es, que también es importante como reflexión del periodo. Yo no elegí hablar del 76 ni voy a hablar del 83 o el 2000, dando, caracterizando, digamos, como contando la historia de lo que pasa, porque creo que esto amerita más plantear algunas ideas que tengan que ver para pensar el periodo porque la información está, esta es una gran ventaja que tenemos con el pasado reciente. La información o la vivieron o la leyeron o participaron, esa información está. ¿Qué es lo que me parece que de la historia sirve en este caso? Es tirar algunas claves para pensar en esa información o mirarla desde otro lugar. Y aquí yo me permito decir, yo me pregunto, bueno, ahora, por qué, cómo es que llega, cómo llegamos socialmente a este nivel de expresión de un Estado terrorista en el 76. Y entonces digo, bueno, uno dice, bueno, lo primero que yo podría pensar como muy inmediato es decir, bueno, acá hay crímenes anteriores que no fueron castigados. Entonces, yo puedo decir, bueno, si se naturalizó que se podía bombardear en una plaza, si se naturaliza que se puede fusilar gente en un basural, si se naturaliza que alguien por pensar distinto tiene que ir preso o perder el trabajo, hay una sociedad que está naturalizando valores, normas, criterios que no les llama la atención. Y aquí tal vez viene uno de los testimonios más simples y sencillos y yo creo que para explicar esto es, para explicar lo que quiero decir es central. Cuando esté la de Carlotto, ella lo dijo muchas veces, yo se lo escuché en una entrevista radial y ella dijo, mire, yo cuando en el 55 vivía en La Plata, ella dice, yo era muy antiperonista, era maestra, era muy antiperonista, la tenía Laura en brazos cuando estaban bombardeando desde La Plata, yo soy platense también, y en mi familia se decía eso, que se escuchaba porque además estaba amenazada, Rojas amenazaba a bombardear Petroquímica Mosconi, en Ensenada, entonces era un riesgo, volaba La Plata, Berizzo y Ensenada. Y este es la de Carlotto, dice, bueno, yo en aquel momento la tenía Laura en brazos y ¿sabe qué? Dije, por fin sacan estos peronistas, estos negros peronistas del gobierno. Y no hice nada, dice Estela. Y hace pausa y luego dice, y en todos estos años yo me pregunté, si yo ese día hubiera salido a la calle a protestar y a frenar que esto no pasara o que estaba mal, tal vez, tal vez, dice ella, no hubiéramos llegado a esto otro, que es el 76. Yo no creo que esa sea una línea de continuidad, ¿verdad? Pero sí me sirve, sí nos sirve para pensarnos, para graficar de lo que estamos hablando. Cuando se naturaliza la violencia y la eliminación física del otro como mecanismo de resolución del conflicto, es un territorio donde es muy complejo y difícil frenar después a quien, bueno, es llamado a cumplir esa misión. Y al 76 llegamos entonces en un contexto de lo que aparece y que me parece que es una idea también muy importante, porque yo creo que esto sí le hace a la Argentina, le hace particular, que es que la impunidad, es decir, la criminalidad sin castigo en nuestra historia, se ha configurado como una parte de nuestra realidad presente. La impunidad no es solo la impunidad penal ausencia de castigo. La impunidad, cuando uno lo mira en términos sociológicos o socio históricos, puede decir que, bueno, que la impunidad se ha presentado como una realidad histórica que configuró mucho, mucho de nuestro presente. Tanto es así que cuando empieza a estar la revisión historiográfica, y acá Sara seguramente va a ayudar, pero cuando empieza a estar la revisión historiográfica sobre nuestro pasado reciente y sobre esa criminalidad del Estado, empezamos a pensar más para atrás. Entonces, ¿qué decimos? El 55, la semana trágica, la Patagonia trágica, y llegamos al genocidio de los pueblos originarios. Entonces, yo podría ser en una larga duración, y digo, bueno, habría que empezar... Hay un crimen sin castigo de muy larga duración en la historia argentina. Hay un crimen sin castigo del otro, del diferente, del contestatario, que es de larga duración, que habilita y que habilitó, por supuesto que sobre esto hay una cantidad enorme de teorías, pensamientos, justificaciones, teorías políticas, sociológicas, pero digo, no está mal que nosotros podamos pensar, porque además uno tiene que, en la necesidad de ubicarse como sujeto histórico, uno forma parte de un proceso histórico y esa subjetividad trae, traemos ese marco de naturalizaciones con nosotros. Por lo tanto, digamos, la experiencia de la dictadura del 76 no es casual también, y a mí me sirve para explicar esto, que en ese contexto de naturalización de determinadas formas de resolución del conflicto, el actor que comienza a plantear justamente la disputa con el corazón de la dictadura, no es un actor tradicional, no es un actor tradicional de la escena política argentina, no son los partidos políticos, en primer momento no es el movimiento obrero, es en primer lugar el movimiento de familiares, lo que se constituye luego el movimiento de derechos humanos, que es un actor que no está presente con anticipación como actor gravitante, sí existen las organizaciones, sí existe la Liga de los Derechos del Hombre en la Argentina, desde muy temprano, tiene una actividad importante sobre todo del Partido Comunista, o gente proveniente del Partido Comunista, pero digo, como actor gravitante, la primera disputa que surge y proviene de un actor que hasta es un actor que en la historia, bueno, digamos, proviene del círculo más íntimo, proviene del espacio más íntimo de las relaciones, que es el entorno familiar. Y esto también da cierta característica a esta etapa y cierta especificidad del caso argentino. Porque además hay que pensarlo, no lo tenemos todo resuelto, por supuesto que no, pero tenemos que pensarlo a esta emergencia de un actor tan particular, un actor que desde, si se quiere, digamos, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué es lo que pasó en la sociedad argentina? Esto hay que responderlo, yo no lo voy a responder hoy, pero ¿qué pasó en la sociedad argentina? Que la respuesta a la violencia extrema del Estado surge desde los vínculos íntimos de la familia y no surge de las tradiciones o vínculos de la sociabilidad política. La primera respuesta que se dio a esto es que el terrorismo de Estado había aniquilado la política, que no se podía hacer política, que los sindicatos estaban intervenidos, que los partidos políticos se habían dejado de funcionar, que la extrema violencia con la persecución y haber estado diezmado a la población como la estaban diezmando hacía imposible que sobrevivieran los espacios de sociabilidad política. fue una respuesta que yo creo que durante los años 80, digamos, en la transición democrática, fue una respuesta aceptable, era una respuesta de alguna manera que tenía fundamento para explicarse ese contexto tan específico, pero sin embargo con el tiempo uno fue viendo que, bueno, que era insuficiente ese tipo de respuesta. ¿Por qué era insuficiente? En primer lugar porque la dictadura argentina no prohibió los partidos políticos, la dictadura chilena sí los prohibió, Pinochet prohibió los partidos políticos, la dictadura argentina no. No, y hasta el 79 los partidos políticos tenían llegada o dialogaban o podían ser escuchados o podían hablar a través de los medios, hegemónicos por supuesto, respecto a este tema, respecto a la dictadura. Sí, las comisiones internas del sindicalismo por supuesto que sí habían sido intervenidas fuertemente y el golpe a las organizaciones de sobreras había sido enorme. Sin embargo, bueno, la experiencia sobre todo después del año 80, sobre todo en el año 1981, es cuando comenzamos a tener nuevamente la aparición de una CGT, en este caso la CGT Brasil, con Ubaldini, después del grupo de los 25, separada de la CGT a Sopardo, del eterno Cavalieri y el actual padre del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En ese contexto, en el año 81, tenemos la aparición de una CGT que ya, bueno, vuelve a retomar un camino de contestatario frente al terrorismo. Ahora, en el 77, la aparición de las organizaciones de abuelas y madres, marcan, digamos, la primera clara oposición hacia esto. Y entonces, esto de que la política estaba aniquilada es una pregunta todavía abierta. Yo creo que esto tiene que seguir investigándose y hay que seguir pensándolo. La mayor parte de las intendencias de nuestro país quedaron en manos de los mismos intendentes que estaban antes del 76. O sea, los militares no intervenieron en el ámbito de las intendencias locales, por ejemplo. En la provincia de Neuquén, todos los cuadros del gobierno provincial durante la intervención militar del 76 continuaron. Segundas, terceras y cuartas líneas de la administración del Estado siguieron en manos civiles. Las iglesias, la Corte Suprema de Justicia, los poderes federales, allí no fueron reemplazados. No hubo reemplazo a la excepción de algún caso en particular. En general, la estructura de esa administración continuó en manos de quienes la venían ejerciendo. Y esto es lo que nos está faltando investigar de esta etapa. Cuando uno dice, bueno, ¿qué pasó con los civiles? Y eso nos pone, por lo menos nos pone como pregunta decir, bueno, ¿hasta qué punto la política estaba aniquilada? ¿Hasta qué punto no había espacios de sociabilidad como para gestar otro tipo de respuesta? Esto lo dejamos en stand-by como pregunta porque era para discutirla, porque no está cerrado. Pero si sigue pendiente, bueno, evidentemente tenemos que seguir pensando por qué la respuesta más fuerte surge del núcleo primario, de los vínculos más primarios que son los vínculos familiares. Donde hay un proceso también de construcción de estas organizaciones que comienzan siendo madres de desaparecidos y terminan construyéndose como un sujeto nuevo político que es madres de Plaza de Mayo. O sea, dejan de ser la madre del desaparecido para ser un claro actor que ahora sí interviene y gravita en la escena política. Yo decía, hay tres, el año 81 es un año clave en el campo del momento de la dictadura. En primer lugar porque desde 1980 la dictadura está buscando una forma, una salida negociada. Está buscando, a ver, en primer lugar para el año 77, 78, dicho por el mismo gobierno norteamericano, el embajador, no me puedo grabar el nombre ahora, pero bueno, ya para el 78, 79, los mismos Estados Unidos ya dan por terminada lo que ellos llamaban la guerra contra la subversión comunista en la Argentina. Es decir, la tarea encomendada de aniquilamiento se había concluido. Por lo tanto, ya era un contexto en que, digamos, los militares tenían claramente un posicionamiento de los Estados Unidos que empezaba a plantearle otro tipo de demandas. Pero además, en el caso de la dictadura argentina, a diferencia de la dictadura brasilera o la dictadura chilena, la gestión económica fue absolutamente un fracaso. Es decir, su propia gestión económica, su apertura indiscriminada, esto que también conocemos mucho, la puesta en marcha del programa neoliberal por Martínez de Hoz, continuado luego en las transiciones democráticas y con muchas ganas de reaparecer ahora nuevamente, es un contexto que lo lleva a una crisis económica de la cual no puede salir, algo que no pasa con la dictadura brasilera, y la dictadura brasilera es una dictadura que siguió con los programas, sobre todo con el proteccionismo a la parte industrial, y por lo tanto no tiene una gestión económica para mostrar, por lo tanto desde el año 80 hay un interés por parte de los militares de lograr una salida negociada en ese contexto y comienza a aparecer lo que es el famoso, bueno, un diálogo político o una apertura y empezar a llamar a los referentes de los partidos políticos argentinos a ver, bueno, de qué manera se salía de esto. ¿Cuál era el interés de la dictadura? La dictadura pretendía salir del gobierno pero aplaudidos o con el apoyo por parte de la sociedad política y la sociedad civil por haber salvado a la Argentina de la subversión comunista. Es decir, ellos pretendían el reconocimiento de un triunfo. El triunfo era haber salvado a la Argentina de caer en manos del comunismo. Esto inclusive desde el año 80 está presente en documentos por parte de los propios militares. Hay una crisis interna muy fuerte, se da el cambio de Viola por Videla, esto termina siendo un corrimiento de la línea del videlismo dentro de las fuerzas armadas. Luego la entrada de Galtieri y si algo esperaban, inclusive la dictadura cuando invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la CID en 1979 para demostrar que en la Argentina no se estaban violando los derechos humanos, está convencida que va a salir airosa de esa visita. El informe de la CID es mucho más dura de lo que la dictadura esperaba. Pero no solo eso, en el 79 es el informe de la CID y en el 80 Pérez Esquivel ganó el premio Nobel de la Paz. Y en el discurso Pérez Esquivel, digamos, ese premio Nobel de la Paz era un premio a la causa, ¿verdad? La causa de lo que significaban las denuncias y las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Con lo cual, en un año se complejiza mucho más esa supuesta salida reivindicativa que buscaba la dictadura y en ese contexto entonces hay que pensar Malvinas. En ese contexto hay que pensar Malvinas. Lo de Malvinas no cabe duda que es, bueno, es una... Malvinas es la búsqueda de una re-legitimación posible. Malvinas lo viene manejando de hace tiempo un sector, ese es el sector que trae Galtieri. Y Malvinas venía en el marco del fracaso de las estrategias planteadas desde el 80, Malvinas termina siendo la opción con el cual la dictadura dice, bueno, tuvimos una pésima gestión económica, la comunidad internacional nos está retirando el apoyo porque además de que queda claro que si el premio Nobel se lo van a dar a Pérez Esquivel, la CID tira este... Y además el gobierno de Carter claramente en Estados Unidos está retirándole el apoyo y está exigiendo terminar con estos sistemas de terroristas, sobre todo en el cono sur. Hay un contexto que no los favorece. Bueno, Malvinas va a ser este manotazo, este lugar de re-legitimar el régimen y es lo que termina situando entonces ya la crisis, el colapso final del proceso dictatorial. Acá también hay un montón de cosas que son absolutamente discutibles, opinables, opinables que para mí siguen estando en el terreno de la revisión y la investigación histórica, esto no está saldado, esto está abierto. Malvinas no es la causa del fin de la dictadura. Uno no puede llegar a esa conclusión tan rápida cuando uno mira el año 1981, en el año 1981 tenemos el paro nacional del 22 de julio de la CGT Brasil, un paro nacional enorme, el 7 de noviembre la marcha, la procesión a San Cayetano, donde, bueno, ustedes se acuerdan del 81, una procesión a San Cayetano que fue duramente reprimida y bueno, la columna del movimiento obrero va a ser encerrada en la cancha de Vélez Arfiel. Y 1981 termina ese año con la marcha, la primera marcha de la resistencia de Madres de Plaza de Mayo del 10 de diciembre, marcha que después se va a hacer todos los años. Es un año clave el 81 y el 81 es un contexto, hay algo, hay una sociedad que está bajo el temor, pero que está dando signos de esa expresión. Y Malvinas viene tres días después de la marcha del 30 de marzo del 82, también convocada, gran marcha, fuertemente reprimida. Es decir, hay un contexto, digo esto porque para que podamos pensar dinámicamente la historia, para que podamos pensar no en una causa, ni es Malvinas, ni es el movimiento obrero, ni solo son las madres, ni solo son las abuelas. Entonces, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿cómo gravitan estos actores? Algunos con mayor peso, pero queda claro que cuando uno mira la coyuntura de determinado año, uno encuentra, bueno, encuentra aspectos que hay que tenerlos en vista como para poder decir, bueno, había un contexto donde Malvinas entonces termina siendo, si se quiere, el dispositivo del empujón final. A partir de aquí se abre esta transición y que, bueno, y que nosotros en gran parte de la historia se ve como las transiciones democráticas. Es impensable pensar en la historia argentina, la transición democrática del 83 o final de la dictadura y principio y recuperación democrática del 83 sin tener en cuenta los dos grandes desafíos que va a tener que enfrentar la sociedad argentina en ese contexto. Uno va a ser el gran desafío económico. ¿Por qué? Porque la dictadura es la responsable de implementar este programa neoliberal que desde los años, ya a final de la década del 70, comienza a estar presente en el contexto de las economías centrales y que, por lo tanto, en la Argentina implica, como dije antes, a diferencia de Brasil, implica todo el proceso de desindustrialización, de liberalización de la economía, de aniquilamiento de la infraestructura productiva en la Argentina con Martínez Dios y este proceso de apertura indiscriminada, obviamente con un altísimo favor al sector exportador y al sector financiero. Por lo tanto, una economía destruida como la Argentina, pero además en un contexto internacional que no es proclive a las experiencias de un tipo de desarrollo capitalista abierto a una puja distributiva distinta. No es el contexto de los años 50, no es el contexto de la possegunda guerra, el modelo industrial de la possegunda guerra ya en el 73 está agotado, hay una lógica que se ha modificado fuertemente con la crisis del petróleo en el 73, por lo tanto, es como si nosotros hubiéramos entrado en un freezer, nos descongelamos y aparecemos queriendo implementar de nuevo una economía industrial con una infraestructura que ha desaparecido, que no existe. Entonces, uno de los desafíos más importantes de la transición democrática es resolver la cuestión económica en un contexto internacional que no es favorable. Y el otro gran tema de la transición democrática es cuál va a ser la política a seguir con el sector militar. Y por eso yo decía que para mí el actor de este periodo del que estamos hablando, claramente el protagonista es el actor militar. Porque ahora ya, aunque no estén en el poder, cuál es la política que se va a dar el gobierno civil, que se va a dar la clase política hacia ese sector. Un sector que no se va derrotado, un sector que tampoco, por supuesto, no se va aplaudido, pero un sector que gran parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad política, lo ha visto como necesario. Y esto marca, yo creo que marca, marca nuestra dinámica política y social desde el 83 en adelante, marca nuestra capacidad e incapacidad en términos de institucionalizar lo que es la democracia. Y además nos marca algo que para mí es inaugural, porque así como yo dije que la democracia es una petición frustrada en el siglo XX, a partir del 83 la democracia comienza a ser revalorizada casi como la única respuesta posible, el único régimen posible, la única respuesta posible para resolver el conflicto. Algo que debería haber estado presente desde los orígenes de un gobierno representativo. Y en eso entonces, bueno, claramente cabe preguntarse, bueno, cuáles son los desafíos internos que tiene este proceso de transición. Las transiciones democráticas en América Latina, todas están entre finales de los 70 y mediados de los años 80, hay un proceso histórico que uno puede tomarlo como la apertura de las transiciones o no, y a decir por qué. Si uno se pone a pensar que en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional toma el poder en Nicaragua, hay un sociólogo, Agustín Cueva, ecuatoriano, que dice, bueno, Nicaragua en el 79 puede ser pensada, y es interesante, él dice, o puede ser la primera de las transiciones democráticas, porque el Frente Sandinista viene a poner fin a la dictadura de los Somoza, dictadura patriarcal, digamos, al estilo de las que son las dictaduras caribeñas y centroamericanas como la de Batista en Cuba, Trujillo, etc. Puede ser pensada, o como la primera transición, revolución que pone fin a un régimen dictatorial y lo abre a una democracia específica que va a tener cierta particularidad, o podemos pensarla como la última de las revoluciones de los años 60, es decir, revoluciones a la cubana, basadas en el foquismo, revoluciones que tienen que ver con esta estrategia. Sin embargo, la revolución sandinista es una revolución y que tiene cosas distintas, no es igual a la cubana, y bueno, por supuesto es una revolución que combina, toman el poder hacia el frente y van a elecciones, y van a cogobernar con una parte de la burguesía nicaragüense, y van a ir a un modelo de economía mixta, no estatizan necesariamente toda la economía, van a un modelo de economía mixta, es una revolución que implementa en los años 80, una alternativa que era también nueva para el contexto regional. En ese sentido, a Nicaragua le va a pasar otra cosa, le va a pasar que los Estados Unidos también van a entender que eso es un problema y va a venir la guerra de baja intensidad y va a terminar volteando y realmente generando una masacre enorme en ese país, lo que es cierto es que al régimen sandinista no se le dio una oportunidad, no hubo una oportunidad de pensar en regímenes mixtos, no hubo una oportunidad de pensar en un proceso de reforma agraria, que la reforma agraria nicaragüense fue más anticapitalista que una reforma agraria estatista, es decir, en ese contexto la transición democrática, eso que abre esos años 80, están marcadas por un contexto en el cual en gran medida y en todos los países ha tenido impunidad penal, ninguno de los dictadores fue juzgado, a excepción del caso argentino, pero también impunidad económica. El contexto de las transiciones democráticas en América Latina está marcado por la impunidad económica. Los Duvalier, Stroessner, los militares brasileros, Pinochet, todos se fueron con sus fortunas en el extranjero y los bancos extranjeros avalando esas fortunas, es decir, las cuentas en Suiza, las cuentas en bancos europeos de estos dictadores, no hubo un proceso contra esa impunidad. Y esto también marca entonces ciertas características de los años 80 y de la transición que hay que pensarlas, que hay que tenerlas en cuenta como para plantearse, bueno, hasta qué punto esto era un tema que podía resolverse en la urgencia política de la sociedad argentina. Es decir, cuando uno piensa en el gobierno, y por qué gana Raúl Alfonsín en el 83, cuando decíamos en la Argentina los militares buscaban esta salida negociada, ya en el 83 tienen preparada lo que llamaron ellos la ley de pacificación nacional. Esa ley de pacificación nacional nosotros la llamábamos la ley de automistía. Era una ley de automistía que decía que se había combatido en defensa de la patria, etcétera, etcétera, y que ninguna de las atrocidades que se había cometido podía ser juzgada. Eso era lo que estaba preparado para salir de esto. Y por supuesto no había ninguna mención a ningún otro tipo de criminalidad económica. Todos sabemos cuáles fueron los grandes negociados durante la dictadura con las empresas, ¿no? Acordarse del estudio Klein, donde estaba el hijo de Grondona, es decir, digamos, hay como mucho para hablar de esto. En ese contexto, lo que hace de alguna manera que también en la Unión Cívica Radical en la figura de Alfonsín logra, es el que tiene el posicionamiento más claro frente a esto. Había un partido justicialista en manos de Luder que Luder no decía claramente que no a la automistía, decía que no se podía, pero tampoco Alfonsín lo va a llevar esto, y su modelo, su idea, la idea que Alfonsín tiene de juzgamiento al sector militar, es algo que está presente desde muy temprano. Él entiende que el problema militar, como lo entiende el PJ de Luder, el gran tema de esos años va a ser qué pasa si llevamos al partido militar entero a juicio. Esto no se puede hacer. No se puede hacer porque corporativamente están vivos, activos y fuertes. Entonces no se puede llevar, esta es la lectura de la coyuntura. No va a ser posible llevar en juicio al sector militar. Lo que va a haber que hacer entonces viene este modelo de juzgar los tres niveles de responsabilidad, las altas responsabilidades, el modelo que va a aplicar el juicio a las juntas en el 85. Pero lo que a mí me parece que es como importante para tener en cuenta es que la pregunta está siendo, bueno, qué se hace con el sector militar y esto prácticamente dura gran parte de los años 80 y 90. El factor militar es un factor que en esos años, esas dos décadas, sigue gravitando en la escena política. Divide la política, divide a la sociedad y genera una gran dificultad que yo creo que se va a terminar resolviendo a finales de los años 90. Las tres asonadas militares, Semana Santa, Villa Martelli, la última de Saint-Éndil durante el menemismo, hasta culminar en 1994 con el fin del servicio militar obligatorio. Es decir, si ustedes miran esta historia tan reciente, seguramente a ustedes les van a estar pasando miles de cosas que vieron, que saben, que estuvieron, que con diarios, por eso yo no me detengo en esto. Pero cuando uno mire ese contexto dice, bueno, no cabe duda que hay qué hacer. En la historia argentina verán que siempre hay preguntas como qué hacer con este. O sea, si uno mira, por ejemplo, los primeros años de la historia del siglo XX, bueno, qué hacemos con los pobres. Esa podría ser la pregunta que se hace. Bueno, qué hacemos con los pobres, qué hacemos con los inmigrantes, qué hacemos, los vamos a nacionalizar, los vamos a entrar. Bueno, yo creo que gran parte de la segunda mitad del siglo XX, y mejor dicho, los últimos 20 años del siglo XX, tienen que ver con esto como una pregunta que funciona como eje, como problemática, y que muchas de las respuestas coyunturales se dirigen a eso, van hacia ese sector. Es decir, la no respuesta o la respuesta media, y luego lo que van a ser las leyes de la impunidad con la obediencia de vida y punto final, es una forma en la que se responde a esto. Es una salida que se busca a esto que no tiene un marco de resolución. ¿Cuál es la operatoria, en tal caso, la operatoria de los años 90? Y para ir, para dejar las preguntas, ¿no? Si uno mira hasta el 2003, el contexto, nosotros vamos a encontrarnos con dos, digamos, dos problemas que tienen que ver con lo que estábamos hablando. Por un lado, el déficit democrático, hay un déficit fuerte, hay un déficit no de instalación de la idea de que la democracia es el mejor régimen que nos puede, en el cual nosotros nos podemos realmente expresar, sino déficit de la institucionalidad democrática, hubo que reconstruirla, hubo que reinstalar que no se puede perseguir al que piensa distinto, que no se puede matar al que piensa distinto, que los poderes son poderes separados, que a los militares hubo que disciplinarlos en sentido de no llamarlos ni tenderles a conformar esta mirada corporativa como tutores o guardianes de una argentinidad que no existe, y que en realidad fue una construcción muy vieja, tal vez ya desde el siglo XIX, la idea del guardián de un alma nacional muy fuerte en principio del siglo XX. Pero además de este déficit democrático, los años 90 trajeron a la escena política la cuestión que quedó pendiente, digamos, o ahogada en lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado, que fue la cuestión económica y la cuestión social. Es decir, la emergencia de la conflictividad económica y social va a tener que ver entonces con algo que no se resuelve y que está abierto desde el 83 en adelante, que va a ser, bueno, como dice un historiador como Hugo Bessetti, él dice, bueno, Alfonsín tuvo, es el único caso en la Argentina, la fuerza suficiente para juzgar a las cúpulas militares, pero no pudo, no pudo con los poderes económicos, no pudo con la sociedad rural, no pudo con los poderes fácticos, no pudo con el sector financiero, no pudo con la inflación, con la deuda externa. Es decir, un gobierno que era fuerte para resolver uno de los temas cruciales de esa transición, pero no podía resolver esto otro. Los 90 y la llegada del menemismo, además con la carga que tiene el menemismo en términos de apertura, digamos, a instalación, ya sí, de una política neoliberal abierta, con el consenso de Washington, etcétera, con el menemismo la conflictividad social y económica cobra el protagonismo y que pone en escena ahora sí entonces de la política todos estos déficits. Pone el déficit de la estructura de partidos políticos en la Argentina, pone en la escena el déficit de las propias organizaciones sindicales del movimiento obrero, los años 90 es la aparición de la Central de los Trabajadores Argentinos ante la no respuesta de la CGT, la aparición del movimiento de los Trabajadores y Desocupados. En aquel entonces, una asociación, una agrupación como la Corriente Combativa y Clasista, todos recordamos al perro Santillán durante el menemismo. Es decir, es un contexto donde también la emergencia de una concentración general del trabajo, bueno, digamos, Triaca y Valdacine llegaron a los juicios y dijeron que ellos no habían visto que se habían llevado de los delegados de su fábrica. Un movimiento obrero muy golpeado por la traición y la entrega de sus propios dirigentes. Entonces, también en los 90 aparece este déficit, emerge, ¿no? Como si hubiera estado, estuvo siempre, pero digo, lo que emerge en los 90 es la capacidad de gravitar este conflicto como más importante. Y a mí me parece que entonces nosotros tenemos un último cuarto del siglo XX que todavía está abierto y resolviendo estas cuestiones que yo quise plantear como procesos de larga duración de la historia argentina. Si hay algo que pone en evidencia para mí, y hay un ejercicio interesante para hacer, del marco de contradicciones que tenemos como sociedad en nuestra trayectoria histórica y política, son los prólogos del Nunca Más. El Nunca Más es emblemático en la historia argentina, porque el Nunca Más con sus prólogos es la forma en que la sociedad también aceptó pensar ese pasado reciente. Si ustedes miran el prólogo de Sábato en el Nunca Más, es un prólogo que no explica, no explica nada. Solo dice, esto pasó, que no pase nunca más. Y cuando uno no quiere explicarse el pasado, tiene sus razones para no explicárselo. Porque es la forma de mirar al pasado, de escribirla y mirarse en el espejo, es decir, bueno, es una forma de congelarlo al pasado. Acá están los malos, acá están los buenos. Yo sociedad no tengo demasiado que ver, qué barbaridad. Es como cuando uno puede viajar a Alemania y le muestran, le suben a esos, los trenes del holocausto, va a Treblinka y está el tren en que, bueno, es un horror. Pero es como que el horror está ahí, estuvo en otro lado, no tiene que ver conmigo, a mí no pasó. Bueno, ese Nunca Más, el primer momento del Nunca Más es eso. Miren qué monstruosidad, como llegamos a esto, por favor, ya está. El segundo momento del Nunca Más es el momento en que, bueno, no casualmente, cuando en el 2006 se cumplen los 30 años, Eduardo Luis Galdes y Rodolfo Mataró lo hacen un segundo prólogo. Pero, ¿qué habilita ese segundo prólogo del 2006? Que a partir del 2004 se abre el proceso de juicios de lesa humanidad de los responsables de la criminalidad. Es decir, para mí hay una correlación entre el fin de la impunidad como realidad histórica y jurídica y la posibilidad real de cierre de los procesos abiertos en términos también de explicación teórica, de explicación problemática de la historia. O sea, el prólogo del 2006 no hubiera sido posible si no hay un Estado con una voluntad concreta de terminar con la impunidad, de terminarla y entendiendo que es una realidad que gravita e interviene y cruza diagonalmente el resto de las relaciones que tienen que ver con la matriz política, aunque, bueno, aunque se la pretenda correr. Y en ese contexto me parece que, por eso digo, ¿qué hizo el gobierno actual? Y bueno, el gobierno actual sacó el prólogo del 2006, editó de nuevo el Nunca Más, sacó el prólogo del 2006 y volvió a dejar el de Sábato. Pero, a ver, yo digo lo siguiente, no importa, yo creo que va a haber muchos más prólogos del Nunca Más, porque en realidad, si nosotros pensamos y yo esto cuando trabajo con profesores del secundario les digo, trabajen con los chicos los prólogos porque no hay mejor ejercicio para explicar cómo la historia de una sociedad se va construyendo en las coyunturas, que mirar esto, es un termómetro de cómo estamos nosotros. Si ustedes se pueden ver, para mí es una forma de mostrarnos qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Y cómo este pasado reciente termina siendo un pasado abierto que, bueno, yo estaba, creo que nos pasa mucho, realmente yo estaba convencida que estábamos cerrando una época. Yo estaba convencida que estábamos cerrando una época que tenía que ver con cosas importantes en términos de... y que, bueno, que la justicia retroactiva no es la mejor, pero es mejor que nada. Bueno, evidentemente no esperábamos tener, no, ni siquiera un gobierno neoliberal, yo creo que estamos frente a un gobierno oligárquico, creo que estamos anterior a los años 30, ni siquiera estamos hablando de un gobierno de los 90. Así que, bueno, dejo acá porque nos vamos y hacemos una rondita. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.